Explicación rápida del nuevo torneo, son 16 freestylers, hay un premio total de 20.000 dólares repartidos entre el primero y el último, siendo así el mayor premio de 10.000 dólares para el nuevo campeón de freestyle, es eliminación directa a un solo partido y además solo tienes 10 intentos por partida de meter tu mejor gol. Para decidir cuál es el mejor gol habrá 4 jueces que decidirán cuántos puntos o qué tan bonito ha sido un gol, que en este caso será el chat de Twitch, Jaycer, MK y Masty, unos jueces profesionales que decidirán básicamente cuánto vale cada gol. Tienes 10 intentos y el que meta el gol más bonito en esos 10 intentos pasa a la siguiente ronda y el otro pues obviamente se va eliminado directamente del torneo. Es el torneo más agresivo de todo Roque League en la historia, así que preparaos porque empieza el salseo. Y como digo, no olvidéis suscribiros y activar campanita porque las rondas van a ser brutales. Ahí está el bracket, Fleet semifinalista, Falta Faded contra Josh, TX contra Trap y Mesco contra Lizzo. Goleto, Goleto. Está difícil, eh, está difícil. Está, está chévere, está chévere. No hay empate, Manu. Hombre, según mi lógica, según mi lógica los que no conozco serían de Norteamérica, ¿no? Imagino que hayan cogido freestylers de Norteamérica más desconocidos y freestylers de Europa, porque si hiciesen un top, casi todos los freestylers salen de Europa. En Norteamérica apenas hay freestylers. Y de Latam, de Latam no hay, solo están, bueno, Maktouf y Sony. Y Maktouf está en Europa, así que no tendría que salir ninguno. Y de Oceania solo está Evample, me parece. Así que todo está entre Europa y un poquito de Norteamérica. A ver, Josh. Si pasa a Fade me muero, eh. Si pasa a Fade me da algo. ¿Qué le pasa a Josh con los resets? Cómo le gustan, eh. Cómo le gustan a Josh. No creo que gane Fade, eh, pero si lo hace me quedaría de piedra. Bueno, tampoco estoy viendo al Josh. Tampoco estoy viendo al Josh que me gusta ver, eh. Todavía no. Bueno, espérate que me va a callar la boca. Espérate que me va a callar la boca. Este sí. Esto sí. ¡Ah! Bueno, entró limpia, eh. ¿No votó? ¿Votó o no votó? No, no. Reset. Masty. No vota, no vota, no vota. Limpia. Un 7, un 8, ¿no? Un 7, un 8, ¿no? Un 7, quizás. 7, 7 y algo. Como mínimo 6,5. Tío, es que ha durado tanto. El final ha sido malo, pero... 6, 7, 6, por ahí. Ahí está. A ver, ¿qué vota Masty? ¿Qué vota Mikae? ¿Qué vota Jason? ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué pena que no haya salido un Masty fuerte para hacer luego un doble touch! O un reset y luego el doble touch. 7, 3, 7. Va a ser buena. Va a ser un buen gol, eh. Va a ser un gol bien puntuado. Sí, 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 sí. 29, 4. Casi 30, eh. Casi con... Sí, 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 sí. Vale. Reset, reset. Jo, no sé Lee Resets. 4 Lee Resets. Y suelo. Reset. 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 Masty. No llega ya, ¿no? No llega, no llega, no llega, no llega. Gracias por ese Prime, Diego Groot. Gracias por suscribirse en Twitch con Prime. Gracias por apoyar, de verdad. Gracias por acordaros de mí. Tenéis las ventajas ahí, es que me hacen ventajas. ¡Oh! Vaya setup. ¡Ah! Ahí va Josh. Reset. Otra vez Reset. Ese era sin stall. Ahora ha tirado un Masty. Ahora era Reset. ¡Otra vez! ¡Ojo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Ha saltado y todo! ¡Ha saltado Josh! Oye, lo de la cámara es súper acertado, eh. Lo de la cámara es súper acertado. Ed Beck, muchas gracias por ese Prime también. ¡Dios! Reset sin stall. Luego un Masty. Luego la pilla otra vez. Brutal, brutal. Brutal. Puede ser el gol más fuerte, eh. Que gana el campeón 10.000 dólares. Es el primer puesto. En total reparten 20.000 dólares. Entre los últimos y el primero. Cuanto más arriba quedes. Máximo, récord del torneo. Récord del torneo. Récord del torneo, 36,6. ¡Guau! ¡Guau! Récord del torneo. Esto sí que puede eliminar a Flitz, eh. Este gol le sale contra Flitz y se va para casa, eh. Pero es muy difícil que salga algo así. Ahí tenemos al subcampeón del mundo demostrando, eh. También, oh, también es buena para Faded. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonito eso! ¡Qué pases ha dado! ¡Mástique se te cae! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué bonito que ha sido ese pase! Se ha dado el pase hacia el suelo. Para luego llegar aquí arriba. Pillarlo otra vez. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Anulado, no! Sí, tendrían que anularlo. Tendrían que anularlo, sí. Y más que ha sido de Josh, que no va a superar, no va a superar el 36,6. Eso es, anulado. ¿Sabe? No va a superar el 36,6. ¿Para qué van a votar? Dos Eli Resets. Nada. Nada. Yo también anulaba este. Dos Eli Resets. Ahora iba por el Mast y no lo, no lo tiene. Y se le va. Josh se muerde las uñas. Yo que él estaría tranquilísimo, ya. Esta partida al menos. All these players are playing with this for the first time. I mean, they've had probably a day or two of practice with it. I'm sure some of them have played with the Dominus, but... Reset. Doble Reset. Sin Stahl. Cambia de cámara. Arby. Realizador. Epa, que luego digáis que la Liga Hispana pasaba. Aquí también pasa, eh. Mast y... Dibling. Oh, 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 oh. Bueno, 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 bueno. ¿Sabes qué pasa? Que es buen gol, pero después de lo de Josh no va a haber nada. Es casi imposible llegar ahí arriba. Es casi imposible llegar ahí arriba. Nada, 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 nada. No llega. Muchas gracias, Alders, por ese Prime. Muchas gracias. ¿Lo van a votar? Un Reset, dos... Bueno, ahí la tocan, un Reset... No sé si se lo van a votar, eh. Mi apoyo mensual actual. Cara sonriente. Gracias, chicos. El BMW es muy buen DLC, chicos. Tenéis un sorteo, eh. Tenéis un sorteo del BMW en Twitter y en Instagram. Si queréis participar, en tres o cuatro días lo vamos. Cuatro BMWs. Atentos con las redes sociales que ahí tenéis el sorteo. Ahí uno está pasando en EREA, chicos. ¿Lo van a votar? Están ahí pensando, ¿no? Bueno, mientras se oponen... No sé si es que no lo quieren votar o que están teniendo problemas de realización. Problemas de realización, hay. ¡Siete! ¡Siete! No es un siete ni de broma. Ni de broma. Ha sido pocho totalmente. O sea, es algo, pero sin más. Porque aquí, mira, aquí hace Reset, pero aquí ya no. Aquí la pega... Ya la está dando sin querer. Y luego le da, le vota... Nada. Eso es que va. Está medio pocho. El chat de Twitch está fumado. Cada vez la gente vota mejor, pero todavía le falta, ¿eh? Ha habido votaciones que han votado bien, pero luego hay votaciones que de verdad... ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga, Josh! ¡Va, va, Josh! ¡Suba tu prime! ¡Josh! En este Saiyan no le consigues ganar. Tienes que subir a un Saiyan más grande. Fase normal no vas a poder contra el otro. Tienes que subir a su misma fase. El otro está Super Saiyan y tú estás ahí y... Fase normal. No. Saiyan, ¿eh? No hagas como los de Dragon Ball. Que te quieren dar espectáculo. Siempre se empiezan a pelear en las fases normales. ¡Venga! Transformate ya en la última. ¡Ahorrame trabajo! Te transformas en la última, nos pegamos y ya está. No me lo hagas eso, ¿eh? No me hagas eso. Bueno, estuvo cerca, estuvo cerca. Pero es que ese 36,6 es insuperable. Ese 36,6 solo un Psycho te lo gana. Tiene que ser un golazo. Fade está muerto esta partida. Nada, nada, nada. Venga, no pasa nada, Fader. La siguiente, bro. ¡Buah! ¡Buah! ¡Le revienta! No quiero ni mirar, no quiero ni mirar. ¡Madre mía, los jugadores de Nixus! ¡Madre mía, los jugadores de Nixus! ¡Madre mía, los jugadores de Nixus! Y recordad que los únicos que pueden ganar a Flitz son gente del propio Nixus. O sea, Joss es del mismo clan. Lizo es del mismo clan. Solo quedaría Mesko por ahí, que es de Pulse. O sea, vaya brutalidad el nivel de Nixus, ¿eh? ¡Vaya brutalidad! A por el Psycho. A por el Psycho. Es que no puede superarlo ya, es que da igual que hace. Ahí ya está, partida para Joss. Partidazo. El mejor gol del torneo. Una pasada, una brutalidad. Es increíble. Ahí va, Faded contra Nixus y Joss. Es que no le veo... Fijaros que os voy a decir una cosa. No le veo a Faded con los recursos suficientes como para meterle gol. O sea, no le veo... No veo un... Un... Una setup, un gol de Faded que sea capaz de hacer una setup más difícil que las que mete Joss. No veo ninguna posibilidad de que gane más que Joss no meta gol. No lo veo, ¿eh? Mirad lo que está haciendo. No veo una setup mucho más difícil que esto. Mirad qué burrada, qué burrada. ¡Guau! No, 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 no. No, 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 no. No vas a ganar. Así no le vas a ganar. Así no ganas a Nixus Joss. Mira qué burrada. Cómo se nota que Joss es especialista en freestyle de torneo, ¿eh? Cómo se nota. Qué golazo. Qué burrada. Qué bestia. ¡Guau! Cómo se nota que Joss el freestyle que practica es el freestyle de torneo. Porque luego hay gente que juega estos torneos que su especialidad no es esto. O por ejemplo, yo qué sé, cuando metían a Evample. Evample no practica esto. O Mezco. Mezco tiene un buen nivel, pero no es su especialidad. La especialidad de Mezco es el hip-heater. Pero a Joss se le nota. A Joss, como a Maptop, se le nota que su freestyle es el de torneo. El de turbo ilimitado. Qué bestialidad. Mira cómo controla el Pogo. Cómo calcula toquecito. Venga, despacio. Reset. Otro reset. Mastiff. ¡Buah! Increíble. ¿Qué es Bo3? Significa BESOF... Lo que sea. BESOF5, BESOF7... Al mejor de tres partidas. Al mejor de cinco. O al mejor de siete. Entonces, cuando te pone Bo3, es al mejor de tres partidas. El que gane dos. Si te pone BESOF5, el que gane tres. Si te pone BESOF7, o Bo7, es al que gane cuatro. Entonces, esto es al que gane dos partidas, es un BESOF3. Al mejor de tres, de toda la vida. En español. Al mejor de tres. Yo creo que esta ronda está muy desequilibrada. Esta ronda está muy desequilibrada. Es tremendo abuso esta ronda ya. O sea, no creo que haya... No porque no lo pueda hacer, porque no tiene. Porque no tiene... No es que no le salga nada a Fader. Es que no creo que tenga ningún gol aprendido mejor que eso. Resermasti. ¿Y qué va a hacer ahora? No creo que sepa hacer ningún gol superior a un 33.1. Es que esto no es Tik Tok, chicos. Esto no es Tik Tok. Esto no es meterte un gol bueno y ya. Esto es meter el mejor gol que puedas hacer y tiene que ser mejor que el del otro Freestyler. Esto no es sacarte un clip a Tik Tok. Esto no es jugar un torneito entre amateur... No. Es gánale a Nixus Joss. Gánale al subcampeón del mundo. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es que te toca bailar con la más fea. Y la ha tocado a Fader. Fader no tengo ni idea. No le conozco. No sé si es Clip Hitter, si es Pistales de Torneo, si es Pistales de Equipo, si es Hitbox Octane. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero Joss sí. Joss es Hitbox Dominus. Subcampeón del mundo. Ya le hemos visto jugar. El nivel es el que es. Ese es subcampeón del mundo por algo. Me gustaría ver un Nixus Flips contra Joss. Podría estar chulo. Podría estar muy top. A ver qué hace. Es que no va a poder. No va a poder. Buena setup. Reset. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? No. Deja que entre. Me sabe mal por él porque es un buen freestyler Faded. Y la ronda anterior demostró que está aquí porque tiene nivel. Pero es que lo de Joss ya es demasiado. Es como si la primera ronda le toca, yo que sé, a Critical. Que a Critical siempre le pasa lo mismo. Que también me hace gracia. Critical, por ejemplo, pero es un freestyler buenísimo. Que siempre en todos los torneos que ha jugado le ha tocado contra Jaxi. Siempre. Y para una vez que no está Jaxi no está Critical. Y es el mismo caso. Fíjate, se toca la frente. Sabe que está eliminado. Está triste. Está ya reventado. Nah, no está bien Repollon. Yo creo que no está bien. A mí no me gusta que metan a Fistailer de Dazes. No tienen ninguna oportunidad. Las tienen muy bajas. Los no flippers, los brasilians. Bueno, espérate, ¿eh? Por ejemplo, Atlas. ¿Os acordáis de Atlas? Que hacía un montón de dobles y así. Pues era un brasilian. Bueno, brazo, pana. Esto no es tensión. Esto es ya nivel. Esto es nivel. Esto es nivel. Esto directamente es nivel. No es cuestión de tensión. No son... Esto es nivel. Hay una diferencia de nivel demasiado grande. Mezco sigue en pie, pero Mezco... Hay dos razones por las que creo que no va a llegar a la final. Mezco es muy bueno. Es muy bueno. Pero esta vez hay Fistailers europeos. El anterior torneo fue un torneo freestyle que fue bueno, pero solo había Fistailers de Norteamérica. Y el mejor freestyle está en Europa. Eso no hay ninguna duda ni ningún... Nada. No hay opiniones. El mejor freestyle al nivel de jugador y tal está en Europa. Y esta vez hay Fistailers de Europa. Segundo, Mezco no es especialista de freestyle de torneo. Es Hitbox Octane. Y tercero, su freestyle no es especialista en eso, en torneo. No es... Es en Clip Heater. Entonces, son tres cosas. Delatam, Maktouf, Sony y Orca. No. Orca es de... de Portugal. Delatam solo están Maktouf y Sony. Maktouf y Sony. Y Maktouf ahora mismo juega desde Europa. Jugaría desde como plaza europea. Porque Maktouf vive o debería estar viviendo ahora mismo en Alemania. No sé si se habrá mudado porque me dijo que igual se venía a vivir a España. Pero Maktouf hasta hace poco estaba viviéndome en Alemania. Orca no es de Brasil, es Portugal. Juega nada, victoria de Nixu Josh. La verdad que ha estado muy bien. Ha demostrado un nivelazo. va bien, eh. Va bien para las siguientes rondas. Va bien. A tope. A tope. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, lo bueno que tampoco sintamos tristeza. O sea, cada jugador, los que han perdido en primera ronda se llevaban 500 dólares me parece. Los de primera ronda, los que han caído todos en primera ronda, por participar les dan 500 dólares. Está bastante bien. Los demás no me acuerdo. 1000, 2000 y luego 10.000 y 5.000 o 3.000. Hago así. Ahí vemos. Falta. Bueno, ya tenemos Nixu Josh contra Nixu Flitz. Tenemos la final adelantada. Dios, qué locura. Nixu Flitz contra Nixu Josh. No va a ser final, eh. No va a ser final. Lo vamos a tener antes. Lo vamos a tener en semis. Y ahora falta Mesco contra Lizo y Nitro TX contra Trap. Hasta aquí esta ronda de Freestyle, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Ha sido increíble. No olvidéis suscribiros, darle like y activar la campanita porque mañana habrá otra ronda de Freestyle más. Así que si te gusta el Rocket o te gusta el Rocket y Freestyle y quieres ver más rondas o quieres ver el torneo completo, no olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos mañana. Un saludito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!